Marcelina en la cocina La jirafa Marcelina cuidaba de su sobrina y a la hora de cenar se dispuso a cocinar. Pero, mi tía adorada, si no sabes ni hacer nada. Tranquila, haré una sopita con tus chuchas favoritas. Rebuscó por la alacena, halló una botella llena y vertió en la cacerola todo el refresco de cola. La bebida en ese instante hizo un son burbujeante. ¡Clú, clú, clú! Al olor de la cazuela llegó la cebra Manuela, que se sumó muy contenta a la cena tan suculenta. A esta sopa deliciosa solo le falta una cosa. Necesita una pizquita de hojas, palos y ramitas. Ya Marcelina animada por esta nueva invitada, buscó y rebuscó lo justo para contentarle el gusto. Pero en la perola humeante echó lo que dijo antes. ¡Chop, chop! Hirviendo el guiso, cantaba su canción disparatada. ¡Clú, clú, clú! ¡Chop, chop! Luego pasó por allí Timoteo el jabalí, que aprovechó la ocasión para darle su opinión. A esta sopa bien caliente le falta algún ingrediente. Yo le pondría un buen bol de baba de caracol. Marcelina, cocinera, tras vaciar la nevera, encontró lo que buscaba donde menos lo esperaba. En la perola humeante echó la baba brillante. ¡Chop, chop! Hirviendo el guiso, cantaba su canción disparatada. ¡Clú, clú, clú! ¡Chop, chop! Entró entonces su vecina, la hipopótama Avelina, que se presentó dispuesta a sumarse a aquella fiesta. A esta sopa tan variada casi no le falta nada, pero yo le añadiría una telaraña fría. La jirafa laboriosa, con delantalito rosa, miró en todos los rincones y hasta volcó los cajones. En la perola humeante echó algo espeluznante. ¡Pss, pss! Hirviendo el guisado, cantaba con su canción disparatada. ¡Clú, clú, clú! ¡Chop, chop! ¡Poc, pss! Aunque suene sorprendente, seguía llegando gente, todos con ideas locas para mejorar la sopa. El avestruz Agapito entró con mucho apetito y Felipe el elefante con una hambre impresionante. Echaron en la perola gusanos y gobinolas. ¡Qué lío! ¡Qué algarabía! ¡Qué jaleo! ¡Qué alegría! La olla se emocionó. ¡Clú, clú, clú! ¡Clú, clú, clú! ¡Clú, clú, clú! ¡Clú, clú, clú! ¡Hasta que se desbordó! ¡Pobrecita Marcelina! ¡Qué desastre de cocina! Todo estaba por los suelos. Ella sucia hasta los pelos. Y encima para cenar solo podían tomar una masa pegajosa con una pinta asquerosa. La sobrina decidida fue a buscar otra comida y regresó entusiasmada con una gran ensalada. Marcelina le dio un beso, sacó fruta, pan y queso y un banquete organizó que a todos les encantó.